Es un gran honor y tengo agradecimiento a José Campani, que es la persona que inició todo, al rector, por haberlo promovido. El hecho de estar en el extranjero, pues yo creo que me ha traído más reconocimientos en España. En España también hay muchos investigadores a nivel altísimo, que reciben también muchos premios. Aquí tenemos unos de ellos. Y bueno, pues el hecho de estar en el extranjero, como he dicho, pues hace tal vez que la visibilidad sea un poco mayor. El ir fuera es muy recomendable, el salir un tiempo fuera. Y en el mundo de la ciencia debe ser así. Lo que me preocupa de nuestro país es que personas brillantes quieran venir a nuestro país a trabajar, a trasladar lo que han aprendido aquí y no les demos oportunidades. Y eso es lo que debemos reflexionar como país y ser más proactivos en la caza de talento. Que recuperemos los niveles de financiación de la universidad y ese plan plurianual de financiación que teníamos a medio plazo. Apostar por la ciencia y la educación y recobrar niveles importantes, porque en esta crisis hemos retrocedido a financiación del año 2004 en materia de educación. Y en materia de ciencia hemos pasado al 2006. Es decir, hemos perdido una década o más. ¡Suscríbete al canal!